El próximo 15 de junio se cumplen 25 años del terremoto del 99. ¿Se acuerda usted? Uno de los más fuertes sismos que se han sentido en México y que tuvo como epicentro el sur del estado de Puebla. Expertos en el área de ingeniería hablaron sobre los avances en la normativa para la construcción y la preparación sísmica. Señalaron que México se encuentra en un contexto sismo textónico peligroso debido a que aquí interactúan cinco placas terrestres. Afirmaron que tras el terremoto del 99 se han realizado estudios del comportamiento dinámico del suelo en Puebla lo que ha permitido el diseño de construcciones más seguras. Sin embargo, indicaron que hay todavía muchos retos por resolver inolvidables para quienes lo vivimos, para quienes lo informamos en aquel momento, el terremoto del 99. Impactantes estas imágenes. Es necesario también ser conscientes de que nos falta todavía por aprender más. El evento sísmico es un evento probabilista, es un evento que no sabemos cuándo, ni cómo, ni a qué hora, ni en qué lugar va a ocurrir. Lo único que podemos estar es estar preparados. Algo que afecta también precisamente a las construcciones y quizás no lo vemos de forma directa, pues son los planes de crecimiento poblacional, los planes de planeación urbana.